El más reciente reporte de la hidroeléctrica Urrá indica que el embalse experimenta una disminución significativa en su nivel de agua debido a la escasez de lluvias y altas temperaturas que registra el Departamento de Córdoba. Actualmente, el embalse se encuentra con un 35,5% de su capacidad, cifra altamente alarmante con relación al 44% de capacidad que registraba al inicio del mes de abril. Desde la hidroeléctrica manifestaron su preocupación, ya que al observar la cantidad de agua que ingresa al embalse es menor a la que se descarga. Hoy por hoy, entran 85,64 metros cúbicos de agua, lo que representa casi el doble del caudal que entra, situación que ha provocado que los niveles de agua disminuyan significativamente en los últimos 15 días. Cabe indicar que la represa Urrá es fundamental para la generación de energía eléctrica en la región Caribe, por lo que la disminución de su nivel puede tener un impacto significativo en el suministro de este servicio.